En los últimos lugares, Maharip, el número 4, tomar la punta, Papita Junior al segundo, Russo Man se acomoda en el tercero, Water Delta se viene colocando cuarto a pesar de que partió mal con Led Winner, seguidamente viene avanzando el caballo, Lockett Petty se quedó, Forest Lake en el último lugar. Hay pelea por el primer lugar cuando Maharip domina la prueba, Russo Man corre en el segundo, Papita Junior en el tercero, Water Delta a pesar de que partió mal, corre cuarto y Led Winner que partió penúltimo, anda quinto cuando giran la última curva. Entran en la recta final en la cuarta carrera del programa, Russo Man contra Maharip, dominando Maharip, Russo Man y ahora se viene lanzando Forest Lake por la parte interior de la pista, Forest Lake el tornillo, corre mucho por la parte interior de la pista y viene avanzando en los metros decisivos, el caballo Joceador, Forest Lake pasó a dominar, Joceador viene volando por fuera, Joceador contra Forest Lake, Joceador emparejó, pasó y ganó, Joceador el número 5. Segundo Forest Lake, tercero Led Winner, cuarto Magari, quinto Papita Junior, sexto Russo Man, penúltimo Water Delta, último Lucky Petit. Gracias por ver el video.